Decirlo, no es problema, siempre gira el mar por vos Si algo te molesta, agarrás la 22 Mejor te respetan o van a saber quién sos Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo anda nuestro querido público? Otro miércoles más, aquí en AM 1140 Radio La Luna ¿Con qué programa? Con tenis de mesa y algo más Con toda la información y difusión de nuestro querido deporte Como dice mi colega, mi co-equiper acá a mi izquierda, el señor Daniel Vior Durante una hora te vamos a estar dando la mejor información Que tiene que ver con el ámbito nacional e internacional Hay mucho material obviamente porque a menos de 24 horas Para que se realicen las elecciones en FETEMBA Hay mucho material todavía, seguramente vamos a tener algún testimonio Para lo que va a ocurrir mañana, lo que se va a desarrollar en FETEMBA Eso y muchísimos temas más porque hay información para contarle a todos los tenis metistas Y pimponeros que nos escuchan miércoles tras miércoles Obviamente que no voy a estar solo, como recién lo presenté Lo tengo acá a mi lado, al señor Daniel Vior El ideólogo, como le digo yo, de tenis de mesa y algo más Daniel Vior, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, tenis de mesa y algo más Un programa con la información y difusión de nuestro querido deporte Llámenos al 44437424 O por internet para todo el mundo www.radiolaluna.com.ar Nos podés enviar un mail a tenisdemesa.com Y les pido que se unan al grupo de Facebook Yo escucho, tenis de mesa y algo más Buenas tardes, Cristian Buenas tardes, Alejandro Muy buenas tardes, hoy vamos a tener un programa movidito Obviamente porque lo más importante pasa por Setemba Lo más importante de las dos listas que van a estar mañana compitiendo Obviamente uno por la continuidad de su mandato El doctor Guillermo Morlachi Y el otro obviamente buscando una unión Como siempre vino diciendo el proyecto en este caso De la gente que comanda también Sebastián Nagata Urevich y toda su gente que van a estar pendientes De lo que ocurra mañana con todos los afiliados Que se van a acercar seguramente a emitir su sufragio No es los afiliados Son las instituciones afiliadas Alejandro Y bueno, no nos vamos a olvidar Que la historia continúa O sea, después de las elecciones Donde vamos a ir todos Es a la fiesta de Setemba En el sindicato de Canillitas En la calle Venezuela del 2300 Que seguramente como envía información Vamos a tener pormenores también de la fiesta Y no nos vamos a olvidar del abierto de la República Argentina Diputado Rosario Obviamente fue lo más importante que ocurrió La semana anterior en Rosario Pero está sonando nuestro teléfono Está sonando el 44437424 Y creo que ya lo tenemos en línea A uno de los emblemáticos del proyecto Que se va a presentar mañana A ver si lo tenemos en línea Sebastián Nagata ¿Cómo te va? Hola Alejandro Buenas tardes a todos A Daniel, al equipo Bueno, un placer nuevamente estar charlando con ustedes Bueno Hoy va a ser no tan amplia la nota telefónica Porque tenemos mucha información Pero bueno Te tiro Antes de meternos en el mundo de Setemba Fermín Tenti con 13 años Ganó el Abierto de la República Sí La verdad es que tenemos a un talento Esto ya no había descubierto nada Si digo esto Y es un chico que cualquiera que lo vio jugar Desde cualquier posición Entrenador, jugador O aficionado Se da cuenta que es un deleite verlo Es muy serio Es un chico que está mejorando mucho Y ojalá que se trabaje bien Que se pueda continuar esto Y que creo que podamos tener en el futuro Realmente un nombre muy importante En el teniente mes argentino Yo lo único que espero Es que se lo sepa llevar a la criatura Porque 13 años es una criatura Que no se lo sature Con mucho cuidado Para que bueno 17, 18 años Tenga su explosión definitiva ¿No Sebastián? Sí, totalmente Es muy importante lo que decís Es un chico A veces nos sucede Cuando lo vemos en la mesa Estos chicos que nos olvidamos Que son chicos Porque las mesas ya son grandes Prácticamente Son jugadores que tienen experiencia Y que se vuelven muy maduros Pero fuera de las mesas Siguen siendo chicos Entonces es importante Llevarlos con cuidado Y tener también en cuenta Que toda carrera Tiene altos Puntos altos Y puntos donde se baja un poco Entonces Para no desesperarse Para que no se frustre En el momento que esto Puede llegar a ocurrir Es todo un proceso Mañana hay elecciones Bueno Llegó el día Mañana Ya deben estar echadas Las cartas Mañana hay elecciones En septiembre ¿Qué esperás En este proceso eleccionario? Lo principal Que espero Es que se desarrolle Con normalidad Que se desarrolle Con cordialidad Que todos se puedan expresar Me parece que es un En cierta forma También es un Un paso adelante Que haya un proceso democrático Donde se pueda votar Donde haya En este caso Dos alternativas No fue posible La unificación Que en algún momento Era una alternativa Pero bueno Las diferencias Que existían No solamente No se pudieron zanjar Sino que quizás En algún aspecto Se profundizaron ¿Cuántas instituciones Afiliadas Están en condiciones De votar El día de mañana? Bueno De acuerdo A lo que envió La federación En su momento En hace Aproximadamente No sé Unas semanas Creo No recuerdo bien Mandó un padrón Con 28 Instituciones Afiliadas En condiciones De votar La realidad Es que No hay Quizás Demasiada Información En algunos aspectos Porque Vos sabés Que Maccabi Había hecho Un planteo De que Digamos Ante la situación Donde hay Muchas instituciones Que quizás No podían cumplir Con todos los requisitos Estatutarios Bueno Se hizo un pedido De apertura De que pudieran Participar todos Y bueno La federación Resolvió En una reunión Con algunos delegados Presentes Aumentar Incluir esas instituciones A incluir dos más Que eran Chelín y Lourdes Sin mayor información Digamos Porque nadie Tenía los datos Así que Bueno Yo lo escuché a Guillermo Incluso hablé con él Y me decía Bueno Pero esto se resolvió Por unanimidad Y la verdad es que A los que Nos quedaban algunas dudas Respecto a que hay Estas instituciones Como es el caso de Obras Que están afiliadas Que bueno No participan Por no tener Algunos de estos requisitos Pero aparentemente Hay otras instituciones Como el caso de Chelín Que no tenemos claro Si también Cumple con todos los requisitos El Lourdes Aparentemente Por lo que me comentaba La gente que fue a la reunión Porque yo no pude ir No tiene Digamos La antigüedad Yo creo que Es un proceso Para que participen todos Que no hay que dejar afuera a nadie Y sí Creo que Hay que Ponerse a trabajar La conducción que gane Con todos los Integrantes del TEN y MESA Para regularizar un poco Esta situación Donde hay muchas instituciones Que no pueden cumplir con el estatuto Por lo cual Hay que buscarle De alguna manera estatutaria De alguna manera práctica De incluir a todos Que no es un tema De esta gestión Que ya hace muchos años Que viene Porque el deporte ha cambiado Y el estatuto es muy viejo Y bueno Creo que hay que buscar Para adelante Algún punto intermedio Donde todos estén incluidos Y para esta elección Me parece que tendrá Que poder participar todos Sebastián ¿Qué mensaje le querés dejar Ahora en esta víspera De la eleccionaria? ¿Qué mensaje le dejas A los afiliados A las afiliadas Para mañana? No, el mensaje mío Es Como hombre del TEN y de MESA Entender que esto Es un proceso Seleccionario democrático Donde cada uno Expresará su opinión Donde van a Ponerse arriba de la mesa Dos alternativas Dos proyectos diferentes Creo que hay que entenderlo así No hay que Digamos Buscar problemas personales Ni Más allá de la pasión lógica Con la que se definan las ideas No llevar esto A un terreno de una batalla Simplemente Bueno Son dos proyectos Cada uno A su modo Busca lo mejor Para el TEN y de MESA Y bueno Me parece que este es el camino Que todos tienen que entender No hay que agredir a nadie Y hay que buscar Que Digamos Que el proceso Se pueda desarrollar con normalidad Y pensar que esto sigue Porque después de las elecciones Nuestro compromiso Es seguir trabajando Con el TEN y de MESA Si Le toca hacer gobierno A la lista que apoyamos Por supuesto Traemos codo a codo Pero también Con la lista Con la lista oficialista Si es la que se impone Creo que hay que pensar también En el después Y en comprometerse con el deporte Un fuerte abrazo Y seguramente mañana En Acoito 1347 Nos veremos Bueno Un abrazo para todos Y bueno Muchas gracias por dejarme participar En el programa Ahí Gracias por ver el video